¿Qué es la denuncia en contra del PRI? Pues, más bien, ya se sabe que este muchacho, Román Lascano, delegado de la Sedatu, no está a Zeus para que hable muy mal de él, así que yo voy a tener que... Ah, Zeus habla... Ah, sí, sí, cierto. Hablando muy mal de Román. Ya sabe usted que es un atrabancado, chamaco tonto, etcétera. Yo tengo una gran columna, etcétera. Y vas a decir algo feo. Sí, chamaco pendejo, todo eso. Bueno, pues resulta que el jueves pasado hubo una reunión de delegados federales con comisarios ejidales y presidentes municipales para hablar, ya sabe usted, de lo que hablan en esas reuniones, de que les van a regularizar sus terrenitos, de que las dependencias del gobierno federal están bien chidas, de que el presidente Peña Nieto les manda saludos. Y todos se comportaron muy bien hasta que Román Lascano, delegado de Sedatu, hizo uso de la palabra y, pues, como que no queriendo la cosa, se puso a hacerle promoción a Blanca Alcalá, la candidata del PRI a la ministra de Gobernatora. Lo hizo disimuladamente en sábado. Muy disimuladamente. Deslizó un comentario leve sobre voten por Blanca. Tengan votos blancos. Voten por Blanca. Así es, así como voy. Por la Blanca. ¿Qué dijo textual, Rueda? Cuéntanos. Pues, lo que dijo textualmente fue que, pues, ahora que había sido el Día de la Mujer, que las mujeres estaban bien chidas porque eran agentes del cambio y que había mujeres ahí que eran súper más chidas, como la presidenta municipal de Coronango, Meli Macoto, como Rosario Robles, aunque Rosario Robles no estaba presente, como Adela Cerezo, la delegada del Registro Agrario Nacional, etcétera, etcétera. Y de repente, pues, menciona a una licenciada Alcalá. Ah, chica. Que, pues, la única licenciada Alcalá, que ya es maestra y es doctoranda en realidad, es Blanca Alcalá. ¿No se refería a su hermana? No, no se refería a su hermana, ni se refería a nadie más. ¿A Karina? Pues, ella es Romero. Ah, sí, cierto. ¿Pero es Romero Alcalá? Pues, sí, pero hubiera dicho la licenciada Romero Alcalá. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar su otro apellido? No, porque para eso tienes un apellido paterno. Entonces, ¿fue un datos brutus? ¿O fue un voto? ¿Te dicen en Periscope? ¿Qué? Que ya quieres con la del PRD y que le quieres hasta bajar los... Está bien, mami, la Roxa. ¡Ay, rueda! ¿Qué caras haces? ¿Por qué haces esas caras? O sea, no son sexys, rueda. Sabrosa. Sabrosa. Ya la vamos a invitar más seguido a Roxana Luna a este programa. Yo le dije que viniera hoy, pero vamos a romper a la mano. Estamos contando de Romero Alcalá. Está bien rica, Viri, te dicen. ¿También? Gracias. ¿Qué pasó? Están muy léperos en mí. Está bien, mami. Eso es lo malo de usar el Periscope y el Facebook. Tú estás provocando eso. Y todo eso. ¿Qué es lo malo? No digo que estén diciendo ya esas vulgaridades. Porque no le dice nadie que está bien papi. Alguien dígale que está bien papi a Rueda para que le guste el Periscope. ¿Qué dicen? ¿Cuántos tenemos ahí en Periscope? A poco 33. Ah, bien poquitos. Yo tenía más en Facebook. Pero acabas de prenderlo. Bueno, vamos a ver qué dice el atrabancado de Román Lascano, delegado de la Sedatu. Vayamos a escuchar. Escuchemos. Están siendo las mujeres y agentes del cambio. Felicito a las mujeres aquí presentes porque en días pasados tuvimos el Día Internacional de la Mujer aquí en el país. Y qué bueno que el día de hoy mujeres como tú, Adela, mujeres como Isabel, mujeres como Meli, mujeres como Rosario Robles, mujeres como la licenciada Alcalá, pues obviamente siguen siendo estas mujeres agentes del cambio. Y qué mejor que la política de género se vaya construyendo. Pero no pidió el voto por Blanca Alcalá, Rueda, que exagerado. No, espérame, espérame, espérame. A ver, yo quiero que lo volvamos a escuchar. A ver, otra vez, por favor. Porque yo no le, que no me queda claro lo de salud a las mujeres que son mujeres porque son mujeres. Dice el perro y le hiciste. No, 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 a ver, espérate, espérate, espérate. Dice. Lo inflaste. Qué bueno que mujeres como tú, Adela, mujeres como Isabel, como Meli, mujeres como Rosario Robles, mujeres como la licenciada Alcalá, pues obviamente siguen siendo estas mujeres agentes del cambio. Y qué mejor. Y qué mejor que la política de género se vaya construyendo. No mames, ese es un cantin... ¿Yo sabes por qué lo denunciaría? Por no saber hablar, cabrón. Rueda no manches. Que es orador. Que no ayude a Blanca Alcalá. A ver, vamos a escuchar otra vez al buen Román cantinfleando y haciéndole promoción a Blanca Alcalá. Está cantinfleando y por eso sí lo denunciaron. Están siendo las mujeres y agentes del cambio. Felicito a las mujeres aquí presentes porque en días pasados tuvimos el Día Internacional de la Mujer aquí en el país y qué bueno que el día de hoy mujeres como tú, Adela, mujeres como Isabel, mujeres como Meli, mujeres como Rosario Robles, mujeres como la licenciada Alcalá, pues obviamente siguen siendo estas mujeres agentes del cambio. Y qué mejor que la política de género se vaya construyendo. Remitámonos a la ley electoral, doctor. Textual, esto que representa o por qué sería un delito electoral. Explícanos. Primero porque es un evento oficial. Ok, entrada, sí. Después hay promoción específica. ¿A un candidato? A un candidato. Pero solo dijo son agentes del cambio. Pero es promoción. O sea, estás en medio de un proceso electoral y dices que alguien, una candidata es agente del cambio, pues qué estás diciendo. Tendría que promover el voto, doctor. Pues qué quieres. Tendría que promover el voto. Tendría que decir voto. Sí, tendría que promover el voto. No, aquí el problema es que dice, mujeres como tú, que están siendo mujeres, que quieren ser mujeres y son estas mujeres las que están siendo mujeres y la equidad de género. ¿La qué? Ya parecía canción de Arjona. ¿La qué? No, no. Más bien era el qué que dijo. Denúncienlo, pero por actos. Sí, sí. Sí intentó pedir el voto por Blanca Alcalá. Nadie la entendió, ¿eh? Pues sí. Nadie la entendió. Pues así es, Román. Román es atrabancado. ¿Quién está hablando ahí? Estamos en transmisión en vivo en Facebook. Ahora. Y ya estamos en Facebook. Ya encontraste la transmisión en vivo. Oh, Dios. Ya, ya, ya. Muy bien. Otra que se va a chingar. Ahora ya la puedo. Sí, yo mamá. Como quiera ya debo. Ya me chingo de datos. Veinte minutos. Yo me conecto a la red de cambio y me chingo los datos de cambio. Yo me aventé veinte minutos en la. Ay, yo llevo veintitrés segundos, veinticuatro y nadie me ha escrito nada. Mira, creo que me veo mejor acá que en YouTube. Sí, te digo que nos vemos muy bien. Vámonos de YouTube. En YouTube nos vemos pálidos. En serio. Yo me veo como. Ya nos pusieron filtro, casi está chingando. Mira qué bien se conserva Adela Cerezo. Bueno, entonces ya anunciaron que lo van a denunciar. No, ya lo denunciaron. Por. Pues. Actos anticipados de campaña. Por emoción. No, este, ¿cómo se dice? Sí, por no saber hablar. Porque ya, porque es delegado. Por su discurso chafán. Porque ya tiene. No, espérate, y es doctor en derecho. Pelicanos en la bahía y no sabe hablar. Por actos contra el buen decir. Vamos a un corte y regresamos con Catita y el Chavo.